...a dar clases de cumpla con la columna, la misma de Fragero, que posteriormente continuó con Tónica de Manas de Málaga. Ha participado en varios concursos de los dos dinaristas de muchísimo de ellos. También ha intervenido en distintos carácter de televisión, quedando casi sin vista, ¿eh? Actualmente hace su primera inclusión en el mundo del islamínico. Es una enamorada del islamínico también, deseamos toda la suerte del mundo. Pero hoy nos vamos a disfrutar haciendo nuevos temas. En primer lugar, en esta samba de León-Monsolano, como este, de León-Montra Antigua. Y en segundo lugar, otra de la samba de León-Monsolano también, como es aquella, Carmen. Señoras y señores, ¿cómo todos ustedes van a ver? ¡Sí o hay! ¡Gracias! 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 Bueno, de todo lo que me va a saber, es un placer para mí estar esta tarde aquí, cantando tanto con mi compañera como con nuestra asociación, a vivir una verdadera, lo que va a faltar, y a mí me llamó un hogar, a mi primer año, y espero que no sea el último, y me faltó tiempo para decir que sí, que no te vaya a quedar bien, compartiendo escenarios como fue Gópito, un fuerte aplauso, para el poder de saludar, que no te va a quedar, que no te va a quedar, que no te va a quedar. Gracias. 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 Eso no es fácil, más tarde, ¿eh? Una vez, cuánto te agradecemos, niño mío, que hayas estado con nosotros, sumándote a esta gala tan necesidad de ayuda de los clientes. Así que muchísimas gracias por tu bonita voz y por haber estado con nosotros, que te esperamos que no quieres y no quieres. Un besito muy fuerte. Gracias.